Viernes a la 1.40 de la tarde, llegaron, pusieron sellos, los de Instituto Mexicano a la propiedad industrial, clausaron el teatro, imagínate, a este cuate le sale 10 millones de pesos cada fin de semana montarla, entre pagar permisos, pagar actores, pagar elenco, pagar publicidad, pagar la renta del teatro, pagar la orquesta, la orquesta en vivo, todo esto. Y la tarde, la noche del viernes, Omar Suárez se reúne con los medios y dice que incluso lo están amenazando de muerte. La obra Amor Eterno se suspendió provisionalmente, pues ahora es el INPI, Instituto Mexicano de la Protección Industrial, quien puso una sanción de cinco días para verificar que el musical tuviera todo en regla, a petición de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Omar Suárez, junto a su abogado y el elenco, dieron una conferencia de prensa para aclarar lo sucedido. Esto demuestra que ya es una situación muy personal contra la producción, contra la compañía, de querer joder un estreno, esa es la palabra, para tratar de desacreditar ante los ojos del público un producto que legalmente está estable, que legalmente está correcto. La voz del productor recibió amenazas al celular, donde le dijeron que las consecuencias las pagaría su familia. Casualmente recibí una llamada en donde se me amenazaba directamente, se mencionaban los nombres de mis hijos, de mi esposa, de la calle donde vivo y diciéndome que esto era una situación muy personal y que evidentemente habría consecuencias directamente con mis hijos. A quien corresponda o quien resulte responsable de estas amenazas, responsabilizo directamente de cualquier cosa que me pase a mí, a mis hijos, a mi familia o a cualquier persona que tenga que ver con mi producción. Pablo Montero, César Bono, Gloria Aura, Mariana Cebana y Dulce también expresaron su tristeza ante la problemática. Yo creo que no estuviera pasando esto porque estamos honrando sus canciones. Hay una tristeza enorme, ha sido un trabajo de mucho, mucho tiempo. Pensábamos que ya todo había pasado porque a mí me tocó estar en la junta de hace una semana y ahí se determinó que este en todo caso iba a ser un problema entre particulares, no entre instituciones. Omar Suárez ha tenido pérdidas millonarias tras la clausura temporal de la obra, incluso luego de pagar una multa de un millón de pesos. La inversión de este proyecto sí son muchos millones, pero la inversión de una semana, lo que cuesta dar funciones un fin de semana, es por lo menos de 10 millones de pesos. Evidentemente habrá una consecuencia legal y habrá una situación de una demanda de daño y perjuicio que ya se inició desde la primera colocación de sellos. Ellos van a perder, y que quede muy señalado, esta demanda temeraria, falsa, sin sustento legal alguno. Y de inicio, esa cantidad de la fianza del millón de pesos va a ser pagada para la empresa. Todos los días sale el sol, Flavio Machuca. ¡Qué fuerte! Ahora, si lo están amenazando, aquí no se trata nada más de decir me están amenazando, hay que comprobar. Y si está comprobado, o sea, aquí están las llamadas de tal teléfono, entonces tienen que hacer un mapeo y un rastreo del asunto. No te preocupes, Omar, no van a dar con eso. Te lo prometo que la policía cibernética de esta ciudad no va a dar con eso, te lo digo, porque yo he levantado demandas en contra de esto. Una vez en contra del doctor del Villar, bueno, lo investigué, se lo llevé. No, pues es que ya estuvo en la cárcel, ya no podemos hacer nada. Es lamentable. Entonces, si es que te amenazaron, pues mejor ponle seguridad a tu familia, porque la policía no te va a ayudar, ¿eh?